Hola chicos, hoy les voy a leer una hermosa frase que dice así Todas las acciones humanas reunidas en la palabra Todas las palabras unidas en el libro Esto es de Hugo Costa, poeta y escritor de la provincia de Santa Fe Buenas noches chicos, es hora de dormir Gracias por ver el video